A ver chicos, este vídeo va a ser súper rápido Que... porque no tengo mucho tiempo, vale Eh... lo he hecho en Minecraft porque... Porque sí, vale, da igual, yo no A ver, quería preguntaros si queréis que suba Vídeos, bueno, diferentes, por ejemplo Fortnite, que antes he hecho un directo O queréis que haga Diferentes juegos Vale, o sea, cualquiera, ahora mismo Estoy subiendo uno Así que bueno Si queréis que suba diferentes juegos, me lo decís Por la caja de comentarios, yo los leo siempre Y hasta luego